Este es el resumen del encuentro de 1K vs Rayo de Barcelona. Un partido que inicia con mucho dinamismo por parte de los dos equipos, aunque podría aceptar que hubo mucha igualdad en los primeros minutos del encuentro. Aunque quien logró destacar fue Mimi, portera de 1K. En el minuto 7 se revisó un imposible penal por una mano en el área, pero la colegiada no vio absolutamente nada. Para ti, ¿hubo mano o no? Luego hubo oportunidades de gol por parte de los dos equipos, pero las pelotas o no eran muy claras o las porteras sacaban absolutamente todo. De aquí llegamos al minuto 18 en donde sale el dado de la liga y tocó un 1 contra 1, donde tras un excelente disparo, Rayo de Barcelona logra conseguir el primer gol del encuentro. La jugadora de 1K también lo intentó, pero no fue muy precisa. Y en el último disparo de Rayo de Barcelona logró sacarla muy bien. Ya en el segundo tiempo, 1K fue en búsqueda del empate, pero Rayo de Barcelona no se iba a quedar atrás y tuvo varios intentos que lamentablemente para el equipo de Rayo de Barcelona no pudo entrar. A pesar de haber tenido un balón que estuvo muy cerca. Más tarde, en el minuto 32, el equipo de Rayo consigue su segundo gol, pero 1K pide el bar y la colegiada logra ver de que la jugadora del Rayo estaba mínimamente adelantada. Y es por eso que el gol no valió. Rayo de Barcelona saca su arma secreta y era sanción para el equipo rival, sacando a Emma, una excelente jugadora de 1K, y evitando de que el equipo tenga oportunidades. Rápidamente, 1K también saca su arma secreta y era la misma carta, sanción para el equipo rival, sacando a Marcet del campo y evitando de que el Rayo vuelva a tener oportunidades. Aunque llegamos al minuto 38 en donde sale el balón naranja y el gol vale doble, donde 1K tuvo una pelota que pasó muy cerca y otro balón de tiro libre que la portera de Rayo de Barcelona saca muy bien. Rayo de Barcelona también tuvo la oportunidad de liquidar el partido, pero no pudo. Y es por eso que el encuentro terminó 1-0 a favor de Rayo de Barcelona. ¡Gracias!